Marca personal de forma intencionada. ¿Cómo hacemos una marca personal de forma intencionada? Pues hay que proyectar más ese atributo líder alrededor de esa identidad que tú tienes y no confundir a la gente sobre otro tipo de reputación. Hay que destacar esa percepción, porque eso es lo importante, que la gente sepa que nosotros, que ustedes, son excelentes agentes inmobiliarios. Y como les dije al principio, haz que la gente piense en ti, mucho antes de que necesiten una operación inmobiliaria. ¿Cómo te posicionas entonces en la mente de tus prospectos, en tus futuros prospectos? Pues primeramente, posicionándote internamente en tu mente. La primera negociación que debes de ganar es contigo mismo. ¿Qué historias te estás platicando a ti de por qué tienes éxito o por qué no tienes éxito? Por más que aprendan marketing, ventas, etcétera, y se capaciten, si no tienen una buena relación con el dinero, creencia sobre el dinero, no va a ser posible que ganen más. Si tienen una poca imagen interna de su persona, de poca valorización, ¿cómo le van a cobrar bien cobrado a su cliente? ¿Cómo van a negociar tratos de 20, 30 millones de pesos? Para que ustedes cobren 500, 1 millón de pesos. Si no se arreglan los problemas internos, nuestra mente, pues va a ser difícil que podamos cobrar más y que el cliente nos valore. Entonces, la primera negociación que se gana, se gana en nuestra mente, antes de querer entrar en la mente de otras personas, ¿verdad? Entonces, el posicionamiento externo. Cuando buscan de ti tus posibles clientes, ¿qué es lo que les permite ver? ¿Ven a una persona que puede hacer una operación inmobiliaria? Ay, me da confianza, me da tranquilidad hacerla. ¿O ven a una persona que no da confianza? Y, pues, ¿quién sabe si realmente se dedica a los bienes raíces o no? Cuando te buscan tus clientes, ¿qué les permites ver? ¿Qué percepción estás manejando a tu audiencia, a tu posible audiencia? Y, por ejemplo, dice este libro de las 22 leyes del marketing, en su ley número 4, Es una ilusión la realidad objetiva. ¿Cómo definir quién es el mejor? Dice el autor. Lo único que existe en el mundo del marketing son percepciones en la mente de tus clientes actuales y tus clientes potenciales. Todo lo demás no existe. La percepción es la realidad. Entonces, el hecho que uno diga, no, yo soy el mejor, yo soy el que más me capacito, pero si tus clientes no saben, ¿cómo manejas la percepción entonces con tus clientes? No, yo soy el mejor, yo soy el mejor. No, yo soy el mejor. No, yo soy el mejor. ¡Hasta la próxima!